El traidor del labial, el venado, el venado, el venado, la del morio gobernado Mi corazón, mi cerebro, mi corazón, mi cerebro, mi cerebro, el venado, la del morio gobernado Me daré el moño colgado, los pares siguen, los pares siguen, 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 el traidor del diamante, el gato morador, el gato morador, el gato morador, el traidor del diamante. Música 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 Me grito, yo soy uno de los seres que más han soportado los perros de los dos Siempre me encalgo a ustedes, yo hablo hijo de alma y yo pedazos Música 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 ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!